¿Te duele? Quedan más cosquillas de dolor, que huele, muy bien. ¿Por qué crees tú que no te duele? Porque hay un clavo sí duele, pero muchos clavos no duelen tanto. No, muy bien, es porque hay muchos clavos, súper bien. Y además porque tú estás acostada. Y al estar acostada, todo el peso de tu cuerpo se reparte en partes iguales sobre cada clavo. Por eso tampoco se entierran los clavos. ¿Listo? ¿Te gustó? Muy bien. 5'50 y no. ¿Qué haces? Los días, los días, los días, ¿dónde están? Los días están en paro pidiendo dignidad. Los días, los días, los días, ¿dónde están? Los días están en paro pidiendo dignidad. Fluido, metálica, electro, carne, brinko. Nos funcionará si no tenemos cérdol. Fluido, metálica, electro, carne, brinko. Nos funcionará si no tenemos cérdol. Vamos, compañeros. Hoy día, 17 de octubre de 2014, nosotros en un guía del Museo Interactivo Mirador del MIMP empezamos una huelga con nuestras reformas salariales que no se nos ha dado ninguna respuesta aún. La mayoría de nosotros somos estudiantes y el sueldo que estamos recibiendo actualmente no nos alcanza para suplir nuestras necesidades. Así que aquí estamos todos los compañeros hoy día y desde hoy en adelante para defender nuestros derechos. El tema de los salarios comenzó hace mucho tiempo, nosotros teníamos estas ideas de reivindicaciones desde hace más de un año, fecha que se constituyó nuestro sindicato. Hace el 10 de junio del 2013 creamos nuestro sindicato de guía exclusivo. Ya había un sindicato acá, pero nosotros decidimos que teníamos necesidades especiales como por ejemplo el sueldo que era tan, tan bajo, que el IPC que subía todos los años, 100 pesos no subía el sueldo todos los años, que no tenía ningún sentido para nosotros. Mientras la dirección gana más de 4 millones de pesos al mes, un guía con suerte gana 200 lucas. Entonces lo que nosotros queremos es justamente que haya una equidad, tanto que hablan de la equidad aquí, que vienen con el nuevo gobierno a implantar su nuevo plan, hablan de equidad y se llenan la boca de puras fronteras y no se dan cuenta que nosotros ni siquiera tenemos para lo que necesitamos. Nosotros somos estudiantes, la mayoría tenemos personas a cargo y lo único que queremos es un sueldo digno. Por eso estamos acá luchando. La idea de nuestro trabajo, igual, para que todos sepan, nosotros trabajamos con niños en el área de educación. Los colegios vienen al museo para complementar su educación desde todos los niveles, preescolar, media, universitaria, etc. Por lo tanto nosotros también somos parte del proceso educativo de la gente. Ante eso sentimos que nuestro trabajo tiene que ser remunerado como corresponde. A nosotros se nos evalúa como trabajadores, no sé, de comida rápida, que si bien también es un trabajo digno, nuestra labor va mucho más allá. Es una labor también intelectual. Por lo tanto creemos que merecemos una respuesta de nuestra jefatura, de la dirección y que nos ayude en todo. A muchos de nosotros tenemos familias además y con el sueldo que ganamos de verdad no nos alcanza. Y nosotros podemos trabajar un máximo de 20 horas semanales. ¿Cuánto ganamos? Y ganamos con esas 20 horas semanales como 120 mil pesos. No es más líquido, digamos. No es más que eso. 8600 pesos brutos por jornada, que serían 7 lucas líquidos por 5 horas. 5 horas que estamos de pie todo el día, escuchando a los niños también, ayudándoles muchas veces, escuchando sus preguntas. Son entretenidos, es de verdad muy entretenido trabajar aquí. Y yo no reniego de este trabajo que es bonito. Tú estás cambiándole a veces el panorama a los niños. Estás dándole alas para que puedan encontrar, aparte incluso de su futuro, en la ciencia, en la tecnología. Pero eso no se refleja en nuestro sueldo. No recibimos algo que merecemos. No lo recibimos. Y eso es lo que nosotros estamos peleando hoy día. En 13 años no se les ha aumentado la energía en sí. Y ha sido el único organismo dentro de la unión que ha recibido un aporte o un aumento de sueldo considerable. Esto es lo que hacemos un 7% que consideramos que algo es una burla, porque son aproximadamente 700 pesos mensuales que nos aumentaría. Pero realmente no es nada. Nosotros creemos que la labor que nosotros hacemos es la de un mediador, es la de un educador. Entonces esa es la idea, pues reivindicar nuestro trabajo, dignificarlo y de alguna manera ensalzarlo, porque es una labor súper importante que hacemos diariamente con niños, jóvenes, adultos y con todo tipo de personas. Mira, básicamente también es una parte por quien en el museo se distinguen trabajadores de distintas categorías. Principalmente los guías, que somos la cara visible del museo, que somos los que efectivamente realizamos la labor educativa de la que tanto se admira el museo, son los trabajadores que están en la categoría más baja. Para eso, a nosotros y para cualquier trabajador nos parece una injusticia tremenda. Segundo, las condiciones en las cuales nosotros realizamos nuestra labor, precisamente la labor educativa, tampoco son las óptimas. Hay que manejar con la bulla y aparte de eso nos pagan un sueldo precario. Con lucha y convicción, sindical e interacción. Con lucha y convicción, sindical e interacción. Yo creo que lo importante también que acá se ha demostrado es que, de cierta forma, la organización sindical sigue viva, sigue viva, sobre todo los trabajadores más jóvenes. Si tú te das cuenta acá, somos puros estudiantes. Somos, si bien todos tenemos claro que a lo mejor ninguno de nosotros va a jubilar en este tipo de PECA, pero todos estamos conscientes de que la precariedad laboral es un tema que es atingente a todo el mundo. Y nosotros creemos que es súper importante realizar este tipo de actividades como sindicatos, como trabajadores, para poder un poco combatir las cosas y un poco para poder generar las verdaderas transformaciones. Yo creo que eso también es relevante y súper importante rescatar de esta acción. ¿O no, compañeros? Nosotros hoy en día estamos levantando una huelga que es ilegal porque la Constitución y porque el Código del Trabajo no nos permite poder luchar con el resguardo legal que nosotros necesitamos porque es una Constitución que recuerda los intereses del capitalista, del empresario. Los trabajadores no tenemos nada que ver ahí. Hoy en día nosotros estamos luchando por dos razones más globales, que son la organización de los trabajadores, la organización de la clase trabajadora, es la que nos permitirá en algún instante avanzar hacia la construcción de una mejor sociedad. Los trabajadores somos los que generamos la producción en todos lados. Y aquí existe ese problema, es decir, somos los que menos ganamos y somos los que hacemos funcionar esto. Y por otra parte nos encontramos en el contexto de una sociedad que desvalora la cultura, que no valora los espacios educativos como este, que a nosotros se nos considera como mero, casi como payasos, porque somos quienes entretenemos acá. Nos hemos visto como algo importante, algo que enseña y que deja algo en los demás. Nosotros aquí no nos vamos a detener, porque cuando ganemos, cuando alcancemos la victoria de lo que estamos pidiendo, vamos a avanzar por la unidad de los trabajadores, vamos a avanzar en la articulación de la clase trabajadora y vamos a seguir trabajando en función de aumentar los derechos de nuestra clase. Mecánica, fluido, electromagnetismo, no funcionará si no tenés un suelo digno. Mecánica, fluido, electromagnetismo, no funcionará si no tenés un suelo digno. Los días, los días, los días, ¿dónde están? Los días están en paro pidiendo dignidad. Los días, los días, los días, ¿dónde están? Los días están en paro pidiendo dignidad.